Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, esto es el canal de la familia. Por acá el hermano Yochoa Torres, como siempre, acompañándoles en esta edición. Oígame, hay que cuidarse, esto del COVID se está poniendo como que un poquito malo, yo esperaba que a esta fecha ya la cosa estuviera mejorando, pero pues bueno, y eso que todavía no se han visto las consecuencias de las playas y el jangueo de Semana Santa, pero bueno, yo no voy aquí a juzgar a nadie, pero si usted se fue de playa, pues ahora aguante la presión de lo que venga. Bueno, señores, vamos al programa de hoy. Recuerde que usted puede unirse a nuestra conversación diariamente. Si usted quiere enviarnos sus comentarios, quiere dejarnos su opinión, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Primeramente, nos puede buscar en Facebook como desde la periferia, canal 13. Le da el botón azul que dice seguir, de manera que usted pueda recibir todas las notificaciones de lo que publicamos, y ahí le da me gusta. Y además puede acompañarnos los sábados y los domingos en el rezo del Santo Rosario en vivo, donde usted comenta sus intenciones y nosotros vamos rezando en vivo el Santo Rosario a través del Facebook Live. También, si por casualidad se perdió el programa del día y desea ver la repetición o compartir el programa, puede conseguir nuestro canal de YouTube. En YouTube.com nos consigue como Teleoro Canal 13 y le da al botón de suscribirme y al botoncito de la campana que aparece al lado para que reciba todas las notificaciones. Ya somos más de 17 mil suscriptores en YouTube. Vamos rumbo a los 20 mil. Vamos a ver si lo logramos ya pronto. Así que suscríbase a nuestro canal para que pueda compartir todo el contenido que presentamos aquí en el canal 13. Bueno, este fin de semana se va a celebrar el Domingo de la Misericordia, que es el segundo domingo de Pascua. Es un domingo muy particular y en el programa de hoy vamos a estar hablando básicamente de ese tema, cómo surge esto del Domingo de la Misericordia y un poco de su historia. Además, vamos a tener una entrevista bien particular que no se la puede perder a una religiosa que, ¿cómo sintió ese llamado de Dios cuando ella visitaba incluso la Iglesia Adventista y terminó siendo religiosa? Bueno, eso lo vamos a ver próximamente en el programa. La santa que nos ha dejado esa herencia del Domingo de la Misericordia o la devoción a Jesús de la Divina Misericordia es Santa Faustina. Pero, ¿cómo era Santa Faustina? ¿Cómo era quizás su forma de ser o incluso físicamente? Vamos a ver el siguiente video para conocer un poco más de Santa Faustina. Adelante. La santa que nos ha dejado esa herencia del Domingo de la Misericordia En octubre de 1938, Faustina Kowalska partió hacia el cielo y lo hizo exactamente aquí, en esta habitación en la que me encuentro, actualmente convertida en oratorio en el que rezamos las hermanas. En el centro se encuentra una urna con sus reliquias y en la pared una placa recuerda el momento de su muerte. Cada año, en este día, vienen hasta aquí peregrinos de todo el mundo para rezar ante sus reliquias. Este año, por la situación excepcional que estamos viviendo, no es posible. Por eso deseamos acercar a Santa Faustina a vuestros hogares. Faustina vivió tan solo 33 años, pero en ese breve tiempo alcanzó las cimas de la santidad. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo era Faustina? ¿Cuál fue el secreto de su santidad? En cuanto a apariencia física, era pelirroja, tenía muchas pecas, ojos grises verdosos, solía peinarse con una larga trenza. Las personas que la conocieron dicen que era alegre, con una sonrisa muy agradable, delicada, sincera y paciente en el trato con los demás. A pesar de que no tenía formación académica, recitaba poemas maravillosamente y contaba historias muy interesantes sobre los ermitaños. Tenía gran imaginación, carácter apasionado e inquieto y al mismo tiempo era reservada. Muy sensible a las necesidades de los pobres, trabajadora, orante, valoraba el silencio y tenía una clara comprensión del bien y del mal. Era una persona llana, sin complicaciones, evitaba los elogios y el reconocimiento, muy sencilla y sin embargo alcanzó las cimas de la santidad. Jesús solía llamarla hija amada, la niña de mis ojos, el corazón de mi corazón. Faustina sufrió mucho en su corta vida, enfermó de tuberculosis y como consecuencia pasaba noches enteras sin dormir. Intentaba vivir todas estas experiencias con Jesús y para él, incluso cuando no lo sentía. Aceptaba todo como un regalo de Dios que nos ama. Al experimentar su debilidad y limitación, apoyaba su cabeza en el corazón de Jesús y sacaba fuerzas de la sagrada comunión. Dones tan singulares como las revelaciones o los estigmas ocultos, la bilocación, la capacidad de leer en las almas humanas, no determinaron su santidad. Faustina es santa porque hizo lo que Jesús le pidió, recordar al mundo que Dios es amor y misericordia. Y fue precisamente en el cumplimiento obediente de la voluntad de Dios donde descubrió el camino a la felicidad. Murió en olor de santidad el 5 de octubre de 1938, a las 22.45. El mejor resumen de su vida es su nombre, Faustina, que significa feliz. Y esto mismo os deseamos a vosotros, la felicidad. Aprovechemos este día para pedir por intercesión de Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, todas las gracias que necesitemos para nosotros y para nuestros seres queridos. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Esa es la santa que nos ha dejado este cuadro de la Divina Misericordia. Y curiosamente, muy probablemente muchos de ustedes conocen la historia de que Jesús mismo le manda a Santa Faustina a que manda a pintar la imagen que ella vio de él, que es el Jesús de la Misericordia. Pero curiosamente ella nunca quedó complacida porque decía que ningún artista lograba plasmar en una pintura la belleza de lo que ella había visto en esa revelación. Así que es muy interesante. Tenemos el cuadro, pero según Santa Faustina, nunca se compara con la belleza que ella vio de nuestro Señor, ese Jesús de la Misericordia. Vamos a hacer una pausa, pero no se retire porque al regreso les voy a presentar una entrevista especial que le hice a Sor María Faustina Rodríguez, que es una religiosa joven puertorriqueña que como religiosa ha querido llevar el nombre de Santa Faustina. ¿Cómo ella descubrió el llamado? ¿Cómo respondió a su vocación? Eso lo veremos al regreso de la pausa aquí en Desde la Periferia. Continuamos en Desde la Periferia a través del canal de la familia Teleoro. Como les mencioné antes de la pausa, les voy a presentar una entrevista especial que le hice a Sor María Faustina Rodríguez, una joven natural de Yabucoa, religiosa de las hermanas Dominicas de Fátima, que ella ha querido llevar como religiosa el nombre de Santa Faustina. Porque hay algunas comunidades religiosas que acostumbran a adquirir, por llamarle así, un nombre una vez realizan su profesión o sus votos. Vamos a conocer un poco sobre su historia y cómo ella descubrió la llamada del Señor, habiendo asistido ella a iglesias protestantes, habiendo conocido a la iglesia adventista, y luego tiene un proceso donde llega a ser religiosa. ¿Cómo fue eso? Vamos a verlo. Pues vengo de un hogar que nosotros éramos católicos light, de ir una vez al año, cada cinco años, a la iglesia católica. Entonces, a los 16 años, pasé una experiencia bien dolorosa en mi familia, con el suicidio de mi abuelo, y eso nos empujó a ir nuevamente a la iglesia. Pero ahí conocimos otras creencias cristianas, especialmente tuve mucha relación con los adventistas del séptimo día. Pero un día, buscando esa verdad que Dios nos da, yo le pedí, Señor, llévame a la verdad, porque estaba muy confundida en mi creencia. Y ahí llegué al programa de ritos de iniciación cristiana para adultos en Yabucoa, que es mi pueblo, y comencé la catequesis de adultos. Yo no había hecho primera comunión ni confirmación. Fue un proceso que a mí me encantó, ir conociendo de la Biblia, de la iglesia, y formando esa vida de comunidad, de familia. Y me sentí muy, muy en paz, muy cómoda allí. Poco a poco me sentía tan alegre de cómo yo iba aprendiendo y encontrando esos porqués que a veces uno tiene de la vida y las cosas que uno no conocía de la iglesia. Pues hice mi primera comunión, que fue la experiencia más hermosa que tuve. Esa primera confesión, ya yo tenía 19 años, sí, imagínate, 19 años. Y yo, wow, que yo he pecado, ya ni me acuerdo de cuáles han sido mis pecados. Pero el sacerdote es bien, verdad, es cercano, fue poco a poco ayudándome en ese caminar. Ahí, cuando terminé ese programa, me quedé de ayudante, quería conocer más de la iglesia, y encontré el diario de Santa Faustina. Y yo decía, ¿pero qué escribió una monja? Obviamente me dio esa curiosidad saber qué escribía una monja. Así que comencé a leerlo, y yo, wow, encantada de su vida. Y gracias a ella, seguí conociendo más de la fe. Entonces, en eso empecé a entrar otros grupos de la iglesia, de lector, de adoración perpetua, etc. Y comencé a sentir como una llamada en mí. Algo que me decía de acercarme más a Dios, pero todavía no sabía qué era. Y ahí en la iglesia la gente me decía, mira, ¿alguna vez has pensado en ser monjita? Incluso una señora, que ella fue religiosa, salió, tiene un hijo sacerdote, me dijo, yo veo en ti todas las cualidades que busca en un convento. Y yo era orizada. Y yo decía, ¿qué? Yo, esta gente católica, se cree que todos los jóvenes somos para ser cura y monja. Y pues, seguí conociendo más de la fe, comencé a tener relación con las hermanas dominicas de Fátima, que estaban en mi pueblo, en Yabucoa, y ellas me invitaban a los talleres vocacionales, y yo no quería ir, a mí me daba miedo. Y le metían las excusas que usamos los jóvenes. Ay, yo tengo clase en la universidad. Ay, no, yo tengo que ir a trabajar. Ay, que yo tengo que salir con mis amigos. Todas esas excusas. Hasta que llegó el momento que me di la oportunidad de eso de resolución de año nuevo. Y fui a los talleres vocacionales. Desde ese primer día salió en mí la frase de Jeremías. Antes que nacieras y te formaras, yo te consagré para ser profeta de las naciones. Y como siempre cuento, Jeremías se volvió mi hostigador número uno. Porque ni había escuchado yo que había una canción de Jeremías, y en YouTube empezó a salir. Y iba a ser el compromiso de catequista y usaron la frase de Jeremías. En misa empezaron a cantar la canción de Jeremías. Y yo decía, guau, pero Jeremías están en todos lados. Ese hombre está en todos lados. Está siguiéndome. Y un día en el taller vocacional, nos dieron unos padrinos que se iban a dedicar al orar por nuestro discernimiento. Y el día que nos presentaron esos padrinos, ellos tomaron un texto bíblico al azar, en el grupo de jóvenes que habían. Y los que iban a ser mis padrinos, se presentaron. Y me dice, aquí tenemos un texto para ti. Antes que nacieras y te formaras. Y yo, Dios mío, Jeremías. Y entonces empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y la hermana Dominica Fátima, que estaba a mi lado también. Y me dice, anoche estuve orándole, Señor, que hoy te confirmara tu vocación y que te saliera ese texto. Así que yo llegué frustrada ese día a mi casa. Yo necesito ir al cine, salir con mis amistades. Porque no entendía eso que sentía dentro de mí. Y desde ese día todo cambió. Todo, todo. Empecé a sentir una voz dentro de mí que me decía, ¿qué haces? Ora. Sígueme. Ese sígueme. Escuché un programa de Madre Gabriela del Amor, del canal EWTN. Que ella hablaba de la vida religiosa y a mí me dio un escalofrío por dentro. Y empecé a preguntarme, ¿y si Dios me llamara a mí, qué yo haría? ¿Yo voy a ser como Santa Faustina que se fue puerta por puerta buscando que convento entrar? Yo decía que sí, de la boca para afuera. Pero por dentro tenía ese miedo. Más, yo tenía un novio. Y ese novio me decía, yo siento que un día tú me vas a dejar para ser monja. Nos dejaba, pero no van a ser monja. Pero me imagino que ahora él me verá y dirá, yo sabía que ella iba a ser monja. Así que, ¿verdad? Esa es experiencia graciosa de la vida. Llegó el momento que ya tuve que decidir qué hacer. Busqué un director espiritual y me ayudó. Porque en medio de todo esto, ¿verdad? Hubieron unas experiencias eucarísticas. Tuve algunos sueños. Y el sacerdote me decía, yo creo que esto se va por ser Dominica. Y de Fátima. Y yo, ¿qué? Porque yo no quería tampoco esa congregación. Yo había pensado en las hermanas de la ternura de Caguas. Había pensado en algo de monasterio. O tipo de las hermanas Clarisa o Carmelita. Pero jamás había pensado yo en las hermanas de Fátima. Así que, encontrarme, conocerme más de las hermanas de Fátima. Y llegó el momento y dije, tengo que decidirme ya. Tomé, hice la devoción de los 33 días de consagración a la Virgen María. Y en esa consagración, la Virgen con Santa Teresita de Lisieux, que ya no me envió una rosa, me envió una piedra, para que me diera cuenta de la vocación. Y me ayudaron a decir sí. Y el 11 de enero, entré al proceso del aspirantado interno en la congregación de las hermanas Dominicas de Fátima. Éramos cuatro jóvenes, de esas quedamos yo. Dos, soy Yadira y estoy yo. Y ya llevamos aquí siete años en esta congregación. Soy muy feliz en mi vocación. Y he descubierto que esto es lo que Dios quería para mí. Soy muy feliz. Primero que todo, oración. Consagración a la Virgen y un buen director espiritual que pueda escuchar, que pueda discernir lo que ella está pasando. Y que va a llegar el momento que te va a tener que lanzar. Lanzar a conocer las otras congregaciones, a no tener miedo. Y no tener miedo de dejarlo todo por Dios. Yo tuve que dejar trabajo, amistades. Uno pierde en esto muchas amistades, gente que te da la espalda. No tener miedo porque hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Después que uno sepa que está haciendo la voluntad de Dios, no importa. Ahí escuchamos un poco de esa historia vocacional, muy interesante. Y cabe destacar que cada historia vocacional, aunque puede tener cosas en comunes, cada una es particular, es distinta. Existen cientos de miles de religiosas. Y a cada una la sientas y le preguntas su historia vocacional y tiene algo particular, tiene algo distinto. Y esa es la riqueza de la vocación. Porque el Señor te llama de manera individual, claro, a vivir en una comunidad. Pero te llama en lo particular, te llama a ti para una misión específica. Así que si estás sintiendo esa llamada del Señor que está insistente, no dudes en responder. Porque de la única manera que lo podemos descubrir es empezando a caminar. Hacemos una pausa. Regresamos en breve con más aquí en Desde la Periferia. Este fin de semana que vamos a estar celebrando el Domingo de la Misericordia, hay alguien muy específico que ha como que traído un nuevo aliento de la misericordia a la iglesia. Y estamos hablando obviamente del Papa Francisco, un Papa que se ha destacado por la vivencia concreta y en obras de la misericordia. Y a continuación les voy a presentar un reportaje que habla un poco sobre esa trayectoria de su pontificado durante estos años y cómo la misericordia ha sido ese tema central que le ha querido llevar a él al mundo. Vamos a verlo. A lo largo de estos años Francisco ha explicado con gestos y palabras que la misión de la iglesia es mostrar la misericordia de Dios. Lo dijo ya desde su primer ángelus pocos días después de su elección. Francisco ha sido el primer Papa que se confiesa en público. Y también ha confesado a muchas personas tanto en Roma como en sus viajes. En 2015 decidió convocar un jubileo centrado en la misericordia de Dios. Sono convinto que tutta la chiesa potrà trovare en questo jubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia de Dios con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione a ogni uomo e a ogni dona del nostro tempo. El Papa explica que la misericordia de Dios no significa quitar importancia a nuestros pecados sino dejarse curar las heridas en la confesión. La misericordia de Dios no significa que la misericordia de Dios no significa que la misericordia de Dios. No nos pide del exterior una faccia de bonitas. No nos maestra de fotos. En Polonia, durante un viaje dedicado a Juan Pablo II y a la devoción a la divina misericordia, el Papa explicó que el perdón de Dios debe ayudar a las personas a perdonar y a ser compasivos con los demás. Para carezar a los que sufren, se ha puesto a meterse a los que no tienen paz en el corazón o les falta el necesario para vivir. Francisco recuerda que dejarse perdonar por Dios significa también perdonar a las personas que nos han hecho daño y no cultivar rencor. Dios pierde la memoria de las historias brutas de tantos pecadores, de nuestros pecados, nos perdona y va adelante. Si quieres soltanto, fa lo stesso, impara a perdonar, no portar avanti esta cruz no feconda del odio, del rancor. La otra cara de la misericordia es la caridad. Los gestos del Papa con las personas necesitadas han ayudado a muchos a percibir la bondad de Dios. Yo creo que es importante que nosotros meditemos, reflexionemos con detenimiento el mensaje del Papa Francisco, el pontificado que él ha llevado, llevando ese tema precisamente de la misericordia, transformando desde dentro de la iglesia. Porque muchas veces en la iglesia nos hemos concentrado en otras cosas que son importantes, que son necesarias, pero el tema de la misericordia, del perdón, de la caridad, como que lo hemos dejado quizás un poco de lado. Y la misericordia no es otra cosa que nosotros, y como lo ha explicado el Papa muchas veces, sentir la miseria del prójimo en nuestro propio corazón. Que como él dice, se te revuelquen las entrañas cuando ves la injusticia, cuando ves la necesidad del prójimo, cuando ves que un hermano o una hermana tuya está pasando una necesidad. Eso es misericordia, porque una misericordia que no se compadezca del otro no es verdadera misericordia. Y una misericordia que no tome acción ante esa situación tampoco es misericordia. Como decimos puertorriqueños, el hay bendito, pero el hay bendito no resuelve nada. Si no ponemos la acción y la verdadera misericordia a la que nos llama nuestro Señor es a la acción, es a atender a aquellos hermanos y hermanas que están en necesidad. Además, también el Papa ha hecho énfasis en esa misericordia que nosotros tenemos que experimentar a nivel personal directamente con Dios. El hecho de ir a la confesión, por ejemplo, el sentirnos amados y perdonados por Dios, es algo que tenemos que experimentar. Recientemente una persona me decía, yo no me atrevo a ir a confesarme porque, no sé, me siento tan pecador. Y yo siempre doy la misma respuesta. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ay, hermano, pero la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios no lo perdona. Es cierto, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que tú cerrarte a la gracia y al perdón de Dios. Y el perdón de Dios es un regalo que se nos da. Y si tú no lo quieres, pues obviamente respeta nuestra libertad y no te lo va a conceder. Entonces, fuera de eso, todo pecado Dios tiene la capacidad de perdonarlo si nosotros estamos abiertos a recibir ese perdón y esa misericordia. Así que yo creo que es tiempo de dejar los miedos a un lado, de dejar de echarnos tantas culpas y tanto peso y poner esa cruz a los pies del Señor y decirle, aquí estoy, con lo pobre que soy, pero me pongo a tus pies. Será hasta una próxima ocasión. Que tengan un feliz Domingo de la Misericordia. Será hasta la próxima.